Desde hoy, San José, protector de la provincia de Almería, vela por la seguridad de todos los conductores de la red viaria provincial. El presidente de Diputación, Javier Aureliano García, y el obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez, han inaugurado el monumento dedicado a San José en una glorieta de la carretera AL-3200, que da acceso a la Universidad de Almería. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, ha asistido en representación de la Universidad de Almería. También han asistido el diputado de Presidencia, Fernando Jiménez, el diputado de Fomento, Óscar Liria, el presidente de Providencia, David Llena, y el fundador del proyecto Providencia, Ramón Garrido. El acto se ha llevado a cabo coincidiendo con el nombramiento por parte del Papa Francisco de San José, como protector de la provincia de Almería, una proclamación que ha promovido la Asociación Providencia, con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, el visto bueno de la diócesis de Almería, y la adhesión de decenas de instituciones, partidos, colectivos, asociaciones y empresas almerienses. El presidente de la Diputación ha recalcado que hoy celebramos un acto histórico por el nombramiento de San José como protector de la provincia de Almería, y ha explicado que esta escultura está ubicada en un lugar emblemático de la Red Provincial de Carreteras, en una de las entradas a la UAL, principal centro de conocimiento de la provincia. San José fue un padre que enseñó a Jesús el valor, la dignidad y la alegría del trabajo, y también destacó como persona valiente y creativa. Por su parte, el obispo Cuadjutor, antes de bendecir el monumento, ha agradecido a todas las instituciones y personas que han hecho posible este monumento a San José, un hombre sencillo, humilde, el hombre que no dijo nada, pero que marcó la vida de Jesús, lo que Jesús aprendió en su pueblo y su casa lo aprendió de José y María, la sencillez de vida puesta en las manos de Dios. Vamos a ponernos, como hemos puesto ya, a la provincia en manos de San José, como protector y patrón en esta humildad que nos exige seguir a este santo tan importante para la vida en familia y el trabajo. El concejal de promoción de la ciudad ha valorado que su ubicación es un acierto, pues protegerá a los estudiantes que se están formando, y serán los próximos líderes de la provincia de Almería. Además, ha contado con el apoyo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, lo que refleja nuevamente que el movimiento Cofrade está muy vivo en Almería.